Se confirma la pelea de Francis Ngannou contra Anthony Joshua y esto no es más que otro golpe más de Francis Ngannou para UFC y esto obviamente que no me refiero a que le vaya a afectar económicamente o algo así pero una vez más demuestra a Francis Ngannou que le funcionó haber roto relaciones con UFC y de hecho Francis Ngannou es yo creo que de los pocos y no es que el único al que realmente le ha ido muy bien al haber roto relación o perdido relación con UFC porque han habido varios pero ninguno ha triunfado de la manera como Francis Ngannou ha estado triunfando estamos hablando de que tuvo problemas con UFC no lograron negociar nada deja la empresa apostando para irse a otro lado a ver quién le ofrecía más y le llovieron muchas ofertas una de ellas fue con Bellator, fue con One Championships y ya también recientemente también ah bueno también tuvo con Bear Knuckle Fighting y ya pues al final se quedó con PFL donde no solamente tuvo un contrato como peleador sino también tuvo un contrato ahora sí como empleado y va a estar encargado ahí de la situación de los peleadores o la selección de peleadores en África entonces él está haciendo también incluso algo más allá como un simple empleado o un peleador de PFL también es prácticamente digamos que un accionista creo yo que es algo así tiene ese cargo pero bueno aparte de eso también tiene carta abierta para pelear en boxeo y ya sabemos el año pasado lo que sucedió Francis Ngannou se enfrentó contra Tyson Fury donde también cerró muchísimas bocas incluida la mía porque yo pensaba que no iba a ganar pensaba incluso que iba a perder para el segundo o tercer round yo esperaba ver a un Francis Ngannou cansado completamente que iba a perder y obviamente estamos hablando de la experiencia que tiene Tyson Fury en el ring pugilista yo pensaba que eso iba a sobresalir ahí y nada incluso fue algo mucho más impactante ver a Francis Ngannou mandando al piso mandando a la lona a Tyson Fury cerró bocas cerró bocas y esto a pesar de que perdió porque muchos piensan que Francis Ngannou fue el que ganó a pesar de que perdió esto solamente le abrió más puertas creo que lo colocaron en cierto lugar del rank de boxeo y aparte de eso pues bueno ahí está también latente muchos quieren ver todavía la revancha de Francis contra Tyson Fury y ahora tenemos esta pelea abierta y confirmada contra Anthony Joshua es una pelea muy buena una pelea bastante abordable para Francis Ngannou yo creo que Francis tiene ahora si las oportunidades muy grandes para ganar en cada pelea en cada faceta de Francis Ngannou nos ha demostrado que ha evolucionado de una manera importante contra Stephen Music 2, contra Cyrus Ngannou, ahora contra Tyson Fury o sea él ha estado mejorando a pesar de su edad que ya está bastante grande creo que anda como los 38 años algo así ha demostrado que ha estado mejorando y aún no lo hemos visto en este debutar en PFL donde seguramente vamos a ver un cambio o un impacto grande aquí en la organización entonces gente ahí está la muestra a pesar de que salgas mal con UFC hay una manera también para sobresalir en otro lado y Francis Ngannou lo ha demostrado incluso económicamente no pero esta comparación la digo le fue mejor a Francis Ngannou que a Conor McGregor cuando se fue a pelear contra Floyd Mayweather si obviamente que en dinero Conor se llevó muchísimos millones creo que fueron como 100 110 millones de dólares y Francis se llevó como 13 15 algo así pero a lo que me refiero del éxito al subirse al ring contra uno de los mejores a Francis Ngannou definitivamente le fue mejor así de fácil Conor McGregor ya no va a volver a boxear o ya lo volvió a boxear y Francis Ngannou han pasado como 3 meses más o menos y ahora va a pelear contra Anthony Joshua y si gana muy probablemente lo vayamos a ver contra el ganador de Tyson Fury o Alexander Yusik esa va a ser una muy buena pelea pero bueno vamos a esperar nos vamos a adelantar vamos a ver que viene a ver que tan cierto es que le va a ir bien a Francis Ngannou que muy probablemente si le va a ir bien contra Anthony Joshua vamos a esperar a ver que también hay que esperar a ver que notificación nos da UFC a ver que nos dice Ana White para desviar un poquito la atención de Francis Ngannou y que nos digan a ver que es lo que viene para UFC 300 así que gente solamente quería dejar aquí la opinión Francis Ngannou triunfando una vez más fuera de UFC que buena apuesta le dio así que bueno gente estamos platicando cuídense saludos